¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Cristian nuevamente los saluda por acá de CS Gaming, espero que estén todos muy muy bien por ahí. Y sí, como pudieron leer en el título del video, se nos viene un gran mes por delante. Vamos a hablar del port de Alien Isolation y por supuesto también vamos a comentar un poco la información que hay sobre el próximo emulador de PlayStation 2, que ya está confirmado, va a ser real, y su alfa va a ser liberada en las próximas semanas aparentemente, así que vamos a eso. Bueno, vamos a empezar con Alien Isolation, y para quienes no conozcan el juego les tengo que comentar que quizás no es para todo el mundo, pero si les gustan los survival horrors creo que definitivamente les va a gustar mucho. Y si además de eso les gustan las películas de Alien, es un juego imperdible para ustedes. Lo jugué hace unos cuantos años en PlayStation 4 y les puedo decir que es un juego que da bastante miedo y transmite mucha tensión. Los sonidos cuando se aproxima el Alien y los gráficos tan bien logrados que tiene este juego ayudan muchísimo a la inmersión. El port va a ser traído por la gente de Feral Interactive, una empresa que también ha porteado grandes juegos para Android y también para iOS, como Grid Autosport, Trópico, el ROM Total War y varios más. También fueron ellos los que portearon Alien Isolation para la Nintendo Switch. Seguramente vayan viendo algunas imágenes del único trailer que hay hasta ahora del juego y sinceramente luce muy bien. Les recuerdo y tengan en cuenta que estamos hablando de un juego de calidad de consola de pasada generación o intergeneracional en Android. Obviamente que los requisitos no van a ser bajos y en la Play Store ya podemos ver cuáles dispositivos van a ser compatibles. También nos aclaran que en este momento se está testeando y que se van a añadir nuevos dispositivos a la lista antes del lanzamiento. Además de un dispositivo potente también vamos a necesitar Android 10 o superior y, atentos a esto, 11 GB de espacio. Y nos recomiendan tener al menos 22 GB libres en el almacenamiento para su instalación. Y el juego va a costar 15 dólares. Y acá es un poco lo de siempre. Los que puedan les pido que apoyen este tipo de juegos. Es la única forma de que se vea Android como una plataforma seria por parte de las empresas desarrolladoras de videojuegos. Y como ya he comentado muchísimas veces, Android me parece un sistema increíble para jugar videojuegos. Y que un título como este Alien Isolation sea porteado lo demuestra una vez más. Esperemos que el port salga lo mejor posible. Y por cierto, no lo he mencionado, ya pueden pre-registrarse y el lanzamiento va a ser el 16 de diciembre. Y ahora creo que debemos pasar al otro gran tema. Al parecer ya tenemos nombre para el nuevo emulador de PS2 y va a ser ITER SX2. Aunque esto puede ser que cambie con el tiempo. Gracias a Taki Udon tenemos bastante información sobre este nuevo emulador y su rendimiento en varios dispositivos. Les voy a dejar en los comentarios o en la descripción el link al video donde prueba la alfa de este emulador en varios dispositivos diferentes. Prueba el 845, el 860, el 870, el 888+, y también hace algunas pruebas con GPUs de Mali. Así que está bastante bien. Aunque tienen que saber que en los procesadores Snapdragon es donde funciona mejor este emulador. Taki Udon nos comenta que vamos a tener unos cuantos ajustes a nuestra disposición. Pero los más importantes son los llamados underclocking. Y algunas veces, y dependiendo mucho del título, podemos mejorar su rendimiento. O por lo contrario, tener glitches gráficos, mala calidad de sonido o problemas con FPS. Y que si nos ponemos a tocar estos ajustes, no debemos prestarle atención al contador de FPS, sino que debemos guiarnos por lo que vemos en pantalla. Y para demostrarnos como esto funciona, hace algunas pruebas activando y desactivando el underclocking con GPUs de Mali. Algo muy sorprendente de ver es que este emulador no tiene casi glitches gráficos. Ya lo vimos cuando hicimos el primer video de este emulador que todavía no estaba confirmado y demás. Pero viendo estas pruebas también se ve exactamente lo mismo. No hay glitches gráficos en el gameplay, lo cual me parece increíble. Y bueno gente, no mucho más que contarles sobre este emulador, solo que ya está confirmada su existencia. Y que estoy muy ansioso por poder probar esta alfa cuando sea liberada por su desarrollador. Aparentemente esto serían las próximas semanas, así que estimo que también se va a ir para diciembre. Sepan que no he hablado más de este emulador porque no tengo demasiada información de momento. También me gustaría advertirles que hay videos fake en la vuelta, así que ojo con esto, no descarguen APKs. Ya hemos esperado tanto que nos va a hacer esperar un par de semanas más, ¿verdad? Hasta que no esté disponible esto en GitHub, les recomiendo que no descarguen nada de internet. Y por cierto, hablando de GitHub, les voy a dejar el GitHub de este emulador en la descripción o en los comentarios. Den por seguro que cuando esto sea liberado vamos a tener muchísimo contenido de este nuevo emulador acá en el canal. Vamos a hacer muchas pruebas en directo, vamos a ver las opciones, vamos a ver de todo. Así que muy ansioso, muy ansioso porque esto se ha liberado. Y bueno gente, ya me dirán en los comentarios qué les parecieron las noticias. Quería mezclar un poco porque no quería hablar solo del emulador porque no tengo casi información. Y me pareció bueno mecharlo con Alien Isolation, un gran juego, un gran port que se nos viene para Android. Así que bueno gente, de momento nada más, muchísimas gracias por el aguante de siempre. Y ya saben que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo. Que pasen todos muy, muy bien. Chau chau.